de pokemon contra zombies, bueno vamos a continuar en el modo de aventura y como ven estamos en el patio trasero de noche, híjole bueno tenemos a un nuevo zombie un poco más agresivo el que es el zombie saltarín bueno trataremos de hacer de frente, primeramente para combatir a ese zombie saltarín es igual que los que saltan con garrocha, le vamos a poner una nuez cascarrabia o sea que ya no va a poder saltar, por supuesto una seta solar y las plantitas que son gratis, esta y esta no le voy a poner ese, no creo que no el gatito por supuesto y que más se me ocurre y que más se me ocurre Vámonos con ese Ok, a por ellos Vamos a ver como nos va Ok, voy a reiniciar el nivel Voy a volver a elegir No parece muy bien Ruedo detenerlo, ok Ok, vamos a elegir Este, este por supuesto Ahora gatito Vamos a elegir otro Para nuestras carrabias Como les digo, sirve para el chambio de saltarín Y ya, no sé Ahora quiero estar viendo Lo que hago, vaya pues Pero voy a elegir A la linternita esta Es que cuando voy a estar nievelo Pero no puedo ver nada Y quiero estar viendo lo que hago Imagínense Ok amigos Pues aquí todo va ahorita muy bien Bueno eso quiero creer Hemos puesto a nuestro chicha 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 Ok vamos con el siguiente gatito La chicha 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 ¡Los muertos mil! ¡Cágate los otros! ¡Uau! Ok amigos, hemos pasado al presente nivel Vamos al siguiente Hemos ganado Moni Vamos a ver que nos espera para el siguiente Ok, tenemos más peligros Tenemos primeramente Bueno, gracias a Dios nos han dado a este Alcatux. Bueno, nos servirá de mucho. Y aquí sí que necesitaremos al Manosetal. Al más las Nuescas Carrabias. Este, este. Creo que este me ayudará mucho. Y este. Tengo que decidir entre ver. Y entre ser más fuerte pero ciegas, no sé. Tengo que ver a ver si todavía tengo. No, ya no tengo. Voy a colocarle. Si saben que voy a usar a Zindan. Pero Zindan. Así. Ok, a por ahí os digo. Como ven ahora no tengo al gatito. Vamos a ver cómo nos lo hace en el gatito. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Saben que yo creo que no voy a sobrevivir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 vamos avanzando y hemos llegado al tejado, pero bueno sobrevivimos a la tormenta y eso me da muchísimo gusto, ok amigos bueno el tejado lo dejaremos para el siguiente capítulo ojalá que les haya gustado sobreviviendo en la tormenta, así les voy a llamar temón o sobreviviendo en la tormenta, no sé, es por lo voy a elegir, ojalá que les haya gustado para el siguiente capítulo continuamos con en el tejado y con los zombies araña como pueden ver aquí no, son zombies colgados pues, pero son zombies como arañas, bueno ahora lo pondré en el que mejor que quiero bueno antes que nada voy a darles, voy a tomar agua mis plantitas y ahí ya no tienen seis, ya no tienen nada, vale, 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 al parecer ya no, bueno este músico va a poner y ahí ya no, más músicos vamos Ya, es todo, nadie quiere abono Ok, tú quieres abono Ok, amigos, bueno, ahora voy al almanaque Ok, zombies, como ven, acabo de descubrir el zombie, zombie jetty, naturaleza alta, especial se marcha tras un tiempo que poco se sabe de zombie jetty aparte de su nombre, fecha de nacimiento, número de seguridad social, historia académico y laboral y su plato favorito tortilla de sesos, órale, tarrapanzón, bueno es de zombie jetty, el que acabamos de descubrir, plantas, son los pokémon que tenemos, aquí tenemos a Adito como representante y todo La imitadora duplica cualquier planta en un nivel, me acuerdo de la película Zombies Wars de 76, dice la imitadora con su anciana voz ronca, en aquella época no teníamos estos, estos modernos lanzarizantes de calapenas, solo tenemos agallas, agallas y una cuchara, ok, está bueno pues, bueno entonces nos lo dejamos aquí, seguimos para el próximo capítulo, vamos a seguir ahora defendiendo el tejado, Para que no se nos coman por el tejado, yo no se porque tiene chimenea, si ya hay zombies que quiten la chimenea o que la tapa, pero bueno, tiene chimenea, ok amigos, bueno entonces la dejamos aquí, hasta el siguiente, espero que les haya gustado esto, comenten el video, nos vemos, suscríbanse a Diabla 2010, hasta la próxima, si les gusta pokémon, voy a grabar también, creo que se llama mundo, pokémon de Mundo misterioso, hay varios, voy a estar grabando, el de la oscuridad, creo que así se llama, exploradores de la oscuridad o algo así, y también el de, el de portales infinitos, voy a estar grabando esos, pero primeramente voy a acabar este de pokémon contra zombies, hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias!